Recomiendan no comprar la nueva MacBook Pro de Apple y te contamos en este express por qué. De mal en peor le está yendo a Apple con su nuevo MacBook Pro. La máquina que recibió inicialmente quejas por la falta de conectores primordiales para el trabajo, ahora reporta fallas en su sistema de energía. Esta varía dramáticamente entre un equipo a otro con casi un 80% de diferencia según las pruebas realizadas por Consumer Reports en Estados Unidos. La variación de batería en equipos del mismo modelo no debería ser mayor al 5%. Rumores dicen que BlackBerry podría presentar su último teléfono antes de ceder completamente todos los derechos a otras compañías como TCL. Se trata de Mercury, un smartphone del que poco se sabe, pero sí que podría contar con Android como sistema operativo, un procesador Snapdragon e incluso un teclado físico que acompañaría a una pantalla táctil que supera las 4 pulgadas. Todo indicaría que la feria tecnológica CES sería el momento idóneo para presentarla. Noticias de tecnología y más siempre en omageek.net. Que tengan un feliz 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!